¡Ah, buenos días! ¡Tacaba así el quinto emperador! Y hoy os traigo un videito interesante, un vídeo sacado a raíz de un directo que hice hace poquito tiempo analizando un poco la situación del porvenir de One Piece, ¿no? Un poco lo que tocaba a partir de ahora. Y es que considero bastante interesante todo lo que comento porque a raíz de la última publicación de que One Piece va a estar de pausa un mesecito para preparar el arco final, la saga final y demás, ha habido bastante preocupación por si queda mucho o poco en la serie. Y bueno, a raíz de un poco de la conclusión que saco yo en ese extracto de directo que ahora veréis, creo que va a demostrar que todavía queda bastante One Piece por delante por mucho que se trate de una recta final de la serie. Al final, una recta final de un manga que lleva 25 años, pues no va a ser uno o dos años. Así que vengo aquí para tranquilizar por ese lado y por otro para mostrar un poquito lo que se viene por delante. Pero nada más, antes de empezar con el vídeo en cuestión, me encantaría comentaros que este vídeo está patrocinado por la aplicación Project Z, una aplicación disponible tanto en Android como en Apple Store que consiste sobre todo, su actividad principal se basa en crear comunidades y foros de los temas que nos gusten. En este caso, obviamente, pues el ejemplo mejor de todos es crear un foro o una comunidad de One Piece dentro de la aplicación. Lo bueno que tiene este foro, esta aplicación, es que además de poder participar tanto de manera activa o pasiva, es decir, o bien escribiendo tus posts, tus teorías, tus ideas, debates o lo que sea, o simplemente participando de manera pasiva, es decir, siendo un lector o un oyente, también se puede hacer algo muy especial y es mediante el chat de voz. Es decir, puedes crear debates, en este caso, por ejemplo, de One Piece, mediante el chat de voz, simplemente escuchar esos debates o incluso en caso de que estés jugando algún videojuego de One Piece o de lo que sea, de LOL, de lo que te apetezca, la opción de poder rolear mediante ese chat. Además de todo esto, obviamente, podréis seguir tanto a creadores de contenido que hay dentro de la propia aplicación y comunidad como directamente a círculos, es decir, como a foros o comunidades ya creadas con partícipes dentro donde se cuelgan, pues, teorías, debates, posts, memes y un montón de cosas. Y dentro, insisto también, por ejemplo, debates de voz, donde se pueden crear diferentes situaciones bastante interesantes. En este caso, repito, en el mundo de One Piece. Y ya, pues, por si os parece poco, cosa que es sinceramente extraño, pero sí os parece poco, además hay una función súper interesante y que se caracteriza bastante dentro de Project Z, que es la función de Meet. Y es que básicamente tú entras, das un botoncito y automáticamente la propia aplicación se te pone a buscar círculos, personas y demás que sean de interés para ti. Es decir, busca recomendaciones en base a lo que ya has demostrado que te interesa o a lo que tú has puesto previamente que te interesa. De tal manera que atina y encuentra comunidades donde, pues, tal vez encuentras nuevos amigos o compañeros dentro de esta aplicación. Así que, Nakamas, ya sabéis, os ofrezco, os invito a que le deis una oportunidad a la aplicación de Project Z en la descripción y en un comentario fijado tendréis el enlace para poder descargarla y con el código quinto me hacéis un favor a mí, pues, demostrando de esta manera que entráis mediante mi invitación. Además, ahora, Nakamas, he creado un círculo dentro de mi perfil para que podáis acceder a él y compartir todas vuestras publicaciones, opiniones y demás dentro de la comunidad que acabo de crear en Zeta. Con lo que os invito, Nakamas, a que entréis y compartáis vuestras opiniones sobre One Piece. A disfrutar de esta aplicación y ahora a disfrutar del videito. Os dejo con el extracto del directo que sacamos hace un par de semanitas porque el contenido es bastante interesante. Vamos a ello. Vale, esto es el mapa de One Piece, oficial. O sea, esto es así, ¿vale? Tenemos Whole Cake. Después hemos avanzado hasta el país de Wano. Atrás se ha dejado la isla Sphinx, que es la isla donde estaba Marco el Fénix y que era donde fue Nekomamushi a buscar a Marco el Fénix. Que era además la isla territorio natal de Shirohige. Y esta de aquí, que aquí pone Rusk, pero que es la Hachinosu, la isla Hachinosu. De hecho, aquí pone Isla de los Piratas, ¿vale? Hachinosu. Está aquí, al lado. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Para atrás no van a ir. ¿Vale? O sea, seguramente la historia siempre tire para adelante. Y de hecho es muy probable que más adelante que el Aftail esté por aquí, de alguna manera u otra, o debajo del mar, o encima de algún lado, cualquier cosa. Para mí Laftail está por aquí. Básicamente porque además esto es como una X y la X marca el tesoro y bla bla bla, cosas de piratas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que después la historia seguirá. Porque después de Laftail, cuando Luffy se nombre rey de los piratas, Luffy irá por el gobierno mundial como ya rey de los piratas. Entonces, ¿qué harán para mí? No irán para atrás, irán para adelante. Y volveremos primero a los cabos gemelos. Donde, sorpresa, está Brook. O sea, la Boom. Y donde, sorpresa, Brook está con los Mugiwaras. Ergo, aquí se cumplirá el sueño de Brook. Primero se habrá cumplido el sueño de Luffy aquí, si no rey de los piratas. Automáticamente se cumplirá el sueño de Nami, porque seguramente ya tengan el mapa de todo el mundo. El de Zoro, si derrotan... En ese entonces ya habrá derrotado a Mihawk. O si no, ya habrá derrotado a Sirius de la lluvia si le quita el puesto y bla bla bla. O sea, entonces, si llegará aquí, pum, y Brook se reencontrará con la Boom. Y seguiremos tirando para adelante. ¿Por qué? Porque aquí es donde está todo el meollo, todo el material gordo. Que no es esto de aquí. ¿Vale? O sea, tienen que... Esto es una parte del mundo. La de arriba, pongamos. Avanzas. Y esto es la de abajo. ¿Vale? Entonces, hay que seguir avanzando. Tienen que seguir avanzando hasta donde llegan a Mare y Joa y al nuevo Marineford. En cualquiera de los dos lados se dará la batalla final entre los Mugiwaras, la gran flota de los Mugiwaras seguramente, y el gobierno mundial. Pero para todo eso antes tenemos que volver a lo que estaba explicando. Estamos en el país de Wano. ¿Vale? La isla Sphinx yo creo que no tiene ningún protagonismo a no ser que albergue el Road Poneglyph, el último. Entonces hay dos opciones. O Elbaf o Hachinoshu. Para mí, ya expliqué la teoría de que las últimas islas, menos Load Star, que para mí yo creo que es territorio de nadie. Cada una de estas islas es territorio de algún Yonkou. ¿Vale? Whole Cake es de Big Mom. Sphinx sería de Shirohige cuando estaba vivo. La isla pirata, Hachinoshu, es de Kurohige. Wano es de Kaido. Y quedaría Elbaf, que sería del Yonkou Shanks. Entonces ya, pues aquí tenemos las dos alternativas que os estaba explicando previamente. De que ahora mismo los Mugiwaras necesitan una razón, un personaje, algo para avanzar hacia algún lugar. O Elbaf con Shanks o Hachinoshu con Kurohige. Una opción muy viable que veo yo. Los Mugiwaras se encuentran con Kurohige. Ya sea en Wano, en Elbaf o de trayecto de una isla a otra. Se encuentran con Kurohige y con Shanks. Los dos. ¿Vale? Lo que más encajaría sería que en Wano aparezca Kurohige. Pues para hacer cualquier movida, ¿no? De robar la fruta a Kaido, de intentar hacerse con Wano, de los Ruth Ponylip, del arma ancestral Urano, de lo que sea. Y como contrapoder aparecería Shanks. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Luffy. O sea, Shanks le diría a Luffy, Luffy, vete del país de Wano y vete hacia Elbaf, que es mi territorio. Ahí nos veremos. ¿Qué pasa? Que en Elbaf no va a volver Shanks. ¿Vale? Imaginemos que le da una Beaver Card o lo que sea y vemos que la Beaver Card se acaba consumiendo. Porque esa batalla entre Kurohige y Shanks queda como ganador Kurohige. ¿Y qué pasa? Que yo creo que esa batalla no sería en el país de Wano. Esa batalla sería en la isla pirata. ¿Vale? Es decir, digamos que Luffy va a Elbaf y Shanks y Kurohige van a la isla pirata. ¿Sabéis esta de Goku que le dice, acepto pelear contra ti, pero vámonos a otro lado más despejado de la gente? Que no sé si era contra Célula, no sé si era contra Vegetta, no sé contra quién era. Pero decía eso. Pues como algo de ese estilo, básicamente. ¿Vale? Kurohige aceptaría. Y entonces, en esta isla, en la isla pirata, Shanks muere. Los Mugiwaras están en Elbaf y lo saben por la Beaver Card. O sea, saldría la gran noticia y no sé qué, no sé qué. ¿Y qué pasa? Dende Mushi. ¡Papota! ¡Zi ja 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 ja! Mugiwarra. ¿No, Luffy? Nos vemos en la última isla del Grand Line. ¡Zi ja ja! Y el que gane esa batalla será el rey de los piratas. Entonces, cogerá Luffy y dirá, nos vemos en la última isla. Luffy va de Elbath a Lodestar Kurohige va de Hachinosu a Lodestar Y en Lodestar a las puertas de Laugh Tale Será el combate definitivo entre piratas Quien gane ese combate definitivo entre piratas Será quien tenga el acceso a Laugh Tale Porque ahí estarán ya los 4 Rood Poneglyph reunidos Gana Luffy y accede a Laugh Tale En Laugh Tale se hace con el One Piece Conoce toda la historia del siglo vacío Y efectivamente se vuelve el rey de los piratas Y ya como rey de los piratas Se enteraría de toda la que tiene montada el gobierno mundial De hecho seguramente habrían montado más cosas Ya sea capturando a Sabo, capturando a Bibi, matando a Cobra Sea lo que sea o todas juntas ya de paso Y digan, oye, vamos pa'lante Y entonces pasaría lo que os he explicado De que Luffy, pues primero llegarían de nuevo a los cabos gemelos Crocus, reencuentro precioso Aún más bonito el reencuentro entre Laboon y Brook Y tiramos pa'lante Y esto estaría muy guapo porque volveríamos a pisar islas Posiblemente como Arabasta, por ejemplo O tal vez Haya, estaría muy guapo volver a pisar Básicamente, creo que eso puede ser un poco como el porvenir de la serie Es lo que veo bastante coherente, sinceramente Sería gracioso también, te digo, Luffy Después de haber derrotado a Kaido con el GR5 Después de seguramente ya en ese momento haber derrotado a Kurohige con GR5 O con lo que haga falta O sea, el tío más roto de todo el mundo de One Piece Va a cumplir la promesa de darse de hostias con una puta ballena, ¿sabes? O sea, es que sería monumental Sería increíble, sería maravilloso y precioso ver como Luffy Con el dedo meñique de un dedo podría derrotar y matar a Laboon Ya os digo que yo no creo que pasemos por la isla Hachinosu El Low de Star para mí va a ser arco de guerra entre Luffy y Kurohige Como he explicado antes Y luego Laugh Tale, pues pura trama otra vez Y pura historia Y aquí ya se cerrará toda la historia del siglo vacío y todo Y ya, guerra final ¡Tocotoc! Así que nada, Nakamas, muchísimas gracias Y me ha gustado mucho este directo y las teorías que nos hemos marcado, la verdad Sobre todo la de... Sobre todo la de un poco esa ginkana que os he mostrado De cómo iría avanzando el mundo de One Piece La verdad que creo que es bastante probable que tire por ahí Muchísimas gracias por todo Un besazo y nos vemos pronto con mucho más contenido ¡Guapísimos! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!